Prendidita de la nada Tapando, abrazadita, entrelazada, rumbosa Explosión de flores, lilás o de rojo carmesí Sosteniendo los balcones, serpenteando sobre el gris El torrente de tus avias se defiende con espinas Que ofenden al que te agrede, pero nunca al que te cuida Santa Rita, Santa Rita, bienvenida a tu alegría Sacas puñados de soles de donde nadie podría Santa Rita, Santa Rita, bienvenida a tu alegría Montevideo resiste por tus rebeldes colores Aunque no te den espacio, te ingenias para dar flores Santa Rita, Santa Rita, jardincito de los pobres Creciendo en una baldosa, sosteniendo los balcones Santa Rita, Santa Rita, bienvenida a tu alegría 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 Alga puñado de soles en donde nadie podría Santarita, Santarita, la maldita la más pobre Creciendo en una bandosa, sosteniendo los jacones ¡Gracias!